O sea, ¿de verdad todavía tenemos que hablar de qué es gratis y qué no es gratis? Y lo gratis es una trampa, ¿vale? Lo que cuesta de verdad, lo que vale de verdad, siempre tiene factura. Todo en la vida. ¿Por qué? No lo sé, yo no lo inventé, pero ahí está, ¿vale? Y la cultura gratis es una trampa, ¿ok? Entonces, ya veré cómo voy haciendo esto para monetizarlo. Luman, ¿estás hablando de que quieres dinero? Joder, más claro no puedo decirlo. ¿Vale? Luman, es que nomás que estás pensando en dinero. ¿Y? ¿Y? A ver, tampoco. Pero dinero siempre. Lo voy a decir otra vez. Dinero siempre. ¿Ok? Si os alejan del mundo del dinero y vivís en una pobreza mental con el dinero, habéis sido dominados y os han convertido desde el minuto uno en esclavos. El dinero define la realidad y define el mundo ahora mismo, ¿vale? Podría ser otro sistema, me da lo mismo. Entonces, señores, hace falta dinero. Mucho dinero. No hace falta ser multimillonario, no hace falta. Pero cuanto más dinero, más conciencia, más dignidad y más libertad. Si no te pasas el tiempo trabajando para sobrevivir y mueres, viejo y tonto. Entonces, una autoobligación o una forma de ser respetuoso hacia uno mismo es generar dinero. Y esto no es trabajar muchas horas para otro. Esto es generar un negocio o generar un activo financiero, que es la palabra técnica. Y no uno, sino una cartera, un abanico. Ya sabéis la típica frase, que todos los huevos no estén en la misma cesta, ¿vale? Tienen que estar en una cartera diversificada de activos financieros en diferentes campos, ¿vale? Ya hablaremos de eso, porque yo tengo mis negocios, que nunca os he contado porque no os interesan. Y si os interesan, ya hablaremos algún día, pero será para pocos. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno, a ver, tened en cuenta que no estoy hablando aquí en plan chulo porque me apetece. Es una estrategia, es una forma de entrar en vuestras mentes y deciros, ya, ya. Cuando un ser o una persona tiene muchas distracciones alrededor, tú no puedes entrar con una vocecita y decirle, oye, perdona, pum, 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 ¿me puedes echar cuenta? No te voy a echar ni puta cuenta. Y no porque no quiera, sino porque no se entera, no le llega el mensaje. Hay demasiada información competitiva. Tienes que entrar como estoy, no sé yo cómo va la señal. No me gusta lo que estoy viendo porque creo que se está ralentizando incluso. Por favor, ¿me confirmáis que se ve lo suficiente? ¿Y se escucha lo suficiente? Antes de seguir. Dice Juan Antu, soy asesor financiero, llevas toda la razón. El mundo se construye sobre el dinero. Tienes que tener suficiente dinero para luego permitirte el rango suficiente de conciencia, dignidad y libertad. Dice, se pierde la calidad, pero se ve lo suficiente. Bueno, pues lo iré mejorando como pueda. Una de las cosas que también iré mejorando son los equipos.